Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Dime si tú me das una oportunidad Si me la concediera yo te conviera Porque desde hace tiempo tú me tienes envuelto Quiero verte de noda, los tacos puestos y el pelo suelto De tu cuerpo soy fanático Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Quiero desvestirte hasta que no te quede nada Pues tú estoy pa' ti, pero tú no me dices nada Hola, no sé si te acuerdas de mí Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Hace tiempo no te veo por ahí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Delex, música pa' mojarte, bebé Gaby Morales, Rich Music Dímelo, flow, magnífico Gaby Morales, 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 G